Durante el abanderamiento de la delegación hidalguense de jóvenes deportistas que participan este año en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional a celebrarse en el estado de Veracruz, el gobernador José Francisco Olvera Ruiz reconoció el esfuerzo, compromiso y dedicación de las y los atletas, así como de sus familiares e instructores. En su mensaje Francisco Olvera expresó que cuando hay amor, dedicación, disciplina y vocación en lo que se hace, el éxito está garantizado. Estoy convencido que pondrá el nombre de Hidalgo muy en alto, ya que año con año mejora la calidad deportiva de la entidad, así lo indicó el mandatario. Yo estoy seguro que en cada uno de ustedes hay una campeona y hay un campeón, que todo lo que requieren es sacarlo de adentro, convencerse ustedes mismas, ustedes mismos que lo pueden y que tienen con qué, que tienen el talento, la fortaleza, la interesa para poder lograrlo. En ustedes fincamos muchas esperanzas, no solo el gobierno del estado, quienes representamos aquí a la entidad, estamos aquí para ello, para desearles lo mejor con base en la preparación que han recibido de sus entrenadores. Año con año ha ido mejorando el desempeño de la representación hidaliense, la delegación que va a la Olimpiada y a esta Paralimpiada, cada año trae mejores medallas, más medallas y mejores resultados. Y esta no debe ser la excepción, esta delegación que está muy bien integrada con ustedes, debe mejorar los números que hasta ahora tiene el estado de Hidalgo. En su oportunidad, Juan Roberto González Becerra, coordinador ejecutivo de la Subdirección General de Cultura Física en representación de Jesús Mena Campos, titular de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, puntualizó que gracias al esfuerzo conjunto entre esta dependencia y el Instituto Hidalguense del Deporte y NIDE, los atletas obtendrán grandes logros, no solo para el estado de Hidalgo, sino también para el país. Por su parte, Salvador Franco Cravioto, director general del Instituto Hidalguense del Deporte, destacó que existe la infraestructura adecuada en la entidad para que los atletas se preparen y obtengan así importantes resultados. Cada año, con la participación organizada y profesional de las asociaciones deportivas e instituciones promotoras del deporte, sumadas al esfuerzo y pasión de nuestros atletas, hemos formado una delegación deportiva sólida que representará a Hidalgo en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014. Con la participación de miles de niños y jóvenes en las diferentes etapas eliminatorias de la justa deportiva amateur más importante del país, cerca de 500 atletas, de los que hoy muchos nos acompañan, lograron demostrar que son los mejores en cada una de sus especialidades. Saben que no hay recetas mágicas para el triunfo. La medalla que ellos buscan está en el trabajo diario y en la dedicación a su programa de entrenamiento, pero también en la actitud, la mentalidad y la motivación con que ellos vayan a competir en cada uno de sus deportes. A nombre de los jóvenes deportistas, Brenda Merino, escudero, campeona mundial de tiro con arco bajo techo, agradeció el apoyo que les brinda el gobierno del estado a través del instituto. Portamos con orgullo la bandera de Hidalgo y pondremos muy en alto a nuestro estado, para cumplirle no solo a nuestras familias, sino también al gobernador Olvera. Así lo manifestó. Cabe destacar que Alejandra Romero Bonilla, deportista de lucha asociadas, Navor Castillo Pérez, yudoka, Oscar Mateo Cerón en atletismo y Brenda Merino Escudero, de tiro con arco, fueron los cuatro deportistas galardonados, mientras que el empresario Francisco Valle recibió la presea por ser promotor del deporte. Durante el evento se informó también que se destinaron 14 millones de pesos, cifra histórica para la remodelación del Complejo Revolución Mexicana, que se ubica en la ciudad de Pachuca.